Ya me he sabido cómo están Las amigas están los flores más mejores de mi rosal Las amigas están los mejores de las mejores de mi rosal Oh, como eso pide, no te lo decía Que esta paladita, esta piupecita Yo te la traía Que esta paladita, esta piupecita Yo te la traía ¡Alegre el mundo! ¡Porque ya se me está! ¡Ya se me está! ¡Vamos! Las amigas están los flores más mejores de mi rosal Las amigas están los flores más mejores de mi rosal Contando ingenio y gallina y acerena ¡Alegre está! Deseo a todos en esta fiesta Hay que ser vida y felicidad Que se va a poder ser esta fiesta Hay que ser vida y felicidad ¡Alegre el mundo! ¡Alegre el mundo! Las amigas están los flores más mejores de mi rosal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!